¡De norte, sur, de este oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste! ¡De norte, sur, de este oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste! ¡Que ganamos a veneros! ¡Justicia! ¡Justicia! En el marco de las actividades que teníamos pensado hacer en la agenda de la caravana, al sur, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se planteó la visita de una comisión, precisamente de este Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, al penal de Iscotel, para visitar a los presos políticos que ahí están, presos políticos de la región de Loxicha. Son activistas, líderes sociales, indígenas, campesinos que están presos desde hace más de 13 años. Ellos hay dos cosas, la primera fue acusación de ser célula del EPR, pero se juntó una cosa muy fea interna, de delaciones, de problemas internos, entonces se crearon cosas falsas, pero se llevaron entre las patas a muchos, y con el tema de la lengua, no tener abogados de lengua, hicieron un acto de represión brutal. Somos del San Agustín Loxicha, venimos a exigir de todos los presos de Loxicha, los paisanos que están encarcelados, ya tienen más de 15 años, 12 años, 10 años, 6 años, dentro de ellos están unos 6 del delito federal, ya dentro de los 15 están en delito del fuero común, dentro del fuero común está mi esposo. Ha sido de un gran valor y heroicismo la lucha de sus mujeres, hijas, madres, esposas, durante estos años con ayunos, huelgas de hambre. ¿Cómo es posible que gente que está de lucha, que gente que trabaja para su comunidad, son los que están detenidos? Eso no creo justo. Yo a ese director del penal, que se llama Pedro Tania, te pido, o te exijo, que salgas. ¡Justicia! 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 El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pide que salga el director del penal y nos permita entrar para solidarizarnos con nuestros hermanos campesinos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nosotros, con el corazón en la mano y sin ofenderte, queremos pedirte, permítenos entrar, dialogar y saber por qué esos principios políticos todavía los tienen ahí, si ustedes mismos ya los podrían haber liberado. Y dejar a ellos de sufrir, a su familia. Ahora queremos tu respuesta. ¿Nos recibes a una comisión? Venimos en son de paz. Una vez que llegamos y se le solicitó la autorización a la autoridad carcelaria para ingresar, pues fue denegada, ¿no? Fue denegada porque, argumentando que no había habido una solicitud formal, argumentando que no teníamos derecho de hacerlo, algunos pretextos realmente para no, para que no pudiéramos ingresar. ¡Gracias! ¡Gracias!